Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo importar BUSD o Binance USD o Binance USD, como queráis llamarlo, a nuestra plataforma de Metamask de una manera muy fácil y sencilla. En este video tutorial cubriremos cómo importar este token, pero te recuerdo que he enseñado a importar otros tokens, échale un vistazo a la lista de reproducción que te dejo aquí arriba en las tarjetas, donde enseño a importar una serie de tokens que le van a venir muy bien a tu billetera de Metamask, si es que tú quieres utilizarlos, tradear con ellos, o simplemente quieres tenerlos almacenados dentro de tu billetera en Metamask. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y vamos al ordenador cagando leches. Como estáis viendo en mi pantalla, tengo dos pestañas, una para CoinMarketCap y otra para Metamask. En este caso, me encuentro dentro de la Binance Smart Chain, y vamos a tener que cambiarnos a la red principal de Ethereum, que es donde nosotros vamos a almacenar nuestros BUSD. Nosotros vamos a necesitar tener el contrato de Ethereum, que en este caso lo tenemos que sacar desde CoinMarket Cap, y desde aquí, vamos a irnos a la lupa, vamos a buscar el token en cuestión, que es BUSD, vamos a darle a enter, y aquí nos aparece el contrato de Ethereum. Realmente existen tres métodos para importar este token a nuestra billetera de Metamask. Nosotros, lo primero que podemos hacer es darle a import token, y podemos poner BUSD. Aquí nos aparece el Binance USD, y de hecho nos aparecen todos otros aquellos que tengan la palabra USD. Podemos darle a seleccionar, y luego a importarlo. Otra manera es irnos al token personalizado, y aquí podemos poner la dirección del contrato del token, que es copiar esto de aquí, le damos control V, se nos rellena automáticamente, y tú puedes darle a custom token, que básicamente significa añadir token personalizado. Otra manera que yo recomiendo, y esta es la última de todas, que es la que yo personalmente recomiendo para que todo esté súper actualizado, es darle al símbolo del zorrito de aquí, donde se nos abrirá esta pestañita, y el zorro de Metamask, automáticamente, lo que hará será reconocer este como el token BUSD, por el contrato, y le damos a agregar token, para que cuando nosotros volvamos para atrás, ya está aquí el token de BUSD, agregado en la red principal de Ethereum, de nuestra cuenta, en este caso, account uno, y lo tengamos aquí mismamente para que nosotros podamos utilizarlo, y enviar o recibir con otros usuarios. Dicho esto, si el video te ha servido, dale un mega like, mirarte otro video para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo video. Que vaya bien. ¡Suscríbete!